En el patio central del Palacio Municipal se rindió el informe de los primeros 100 días del gobierno encabezado por el alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez. Ante funcionarios municipales, exalcaldes, regidores y colonos, se presentó un video durante media hora en el que se informó el logro de las metas trazadas al inicio de la presente administración en materia de desarrollo social, servicios públicos, seguridad e inversión. Son 100 días de labores del ayuntamiento donde se ha trabajado de la mano con funcionarios, empleados de confianza, sindicalizados y eventuales que con esfuerzo y dedicación han contribuido en las acciones y resultados para obtener un mejor Mazatlán. En el podio estuvo Raúl Galván, director de la unidad de inversiones, quien destacó que estos tres primeros meses no han sido nada fácil, pues la insuficiencia de recursos es la que ha sido sustituida por todo un grupo de trabajadores que con voluntad y esfuerzo han hecho posible lo que se tiene en el municipio. De 158 acciones subdivididas en siete ejes temáticos, las demandas más urgentes de la ciudadanía en nuestro puerto. Que en un elevado porcentaje de los 158 compromisos, sus metas fueron alcanzadas y muchas de ellas fueron superadas. Por su parte, el presidente municipal, Fernando Pucheta, agradeció a legisladores, funcionarios, dirigentes de organismos y regidores el apoyo que le han dado, ya que hasta el momento se ha cumplido el objetivo de ser un gobierno cercano a la gente. Por ello, he pedido a los funcionarios que rindan el doble del esfuerzo, que exploten todas sus capacidades para dar los resultados que la gente está esperando de este gobierno. Pucheta Sánchez destacó metas como la inversión total en obras públicas, que con el apoyo del gobierno del estado, encabezado por Kirín Ordaz Coppel, informó que se contará con un centro regional de rehabilitación integral, donde se invertirán 30 millones de pesos, a los que se le suman los 1.050 millones de pesos a invertirse en el nuevo hospital general de Mazatlán. Aunque no sea hotelero, soy mazatleco y me da orgullo decir que el año que entra con el apoyo de todos y cada uno de los mazatlecos tendremos un Mazatlán de gala para ofrecerlo a todos los tour operadores del mundo y Mazatlán será noticia mundial. Enfatizó que el puerto tendrá trascendencia histórica con la realización del Tianguis Turístico 2018, pues ello implica una importante consolidación y posicionamiento del destino a nivel internacional. Al finalizar el informe, el alcalde de Mazatlán solicitó la compañía de la presidenta del sistema de municipal, Tere Gallo de Gil, así como la compañía de los exalcaldes de este municipio, entre los que destacan don Antonio Toledo Corro, Alejandro Higuera, Mario Huerta, Ricardo Ramírez, José Ángel Pescador, entre otros, para tomarse la foto del recuerdo. Con imágenes y edición de Alexis Morales, informó para las Noticias TVP, Diana Ozuna.